buenas gente estamos en dealing like como se diga y bueno es un juego de zombies y tal yo ya lo jugado lo jugué hace pues hace ya tiempo lo que pasa que no lo grabé ni nada dije lo juego por mi cuenta y tal y la verdad que me pareció un juegazo así que voy a hace poco lo estuve jugando de nuevo y tal y vamos a probar de nuevo no me he jugado yo lo que es la campaña del juego y el de following esto del zombi lo probé un poquito y tal pero nada dos minutos y parecía interesante así que yo creo que traeré un poquito de todo aquí al canal empezando por la campaña la estoy jugando con un par de mods porque no sé si habéis jugado el juego ya pero las armas por ejemplo a medida que tú las vas usando se van desgastando y cuesta mucho trabajo conseguir ciertas armas para que después tener que hacerlas de nuevo mejorarlas todo así que yo un mod que tengo es para que las armas no se me no se me desgasten es decir yo puedo usar el arma infinitas veces que no no le va a pasar nada no se va a romper no tengo que tirar la deshacerme de ella ni nada creo que tenía otro mod metido para que los comerciantes me vendan diseños los diseños son para por ejemplo diseño de fuego y tal pues le meto eso al arma y el arma pues en vez de hacer el daño normal hace ese daño y tiene como daño de fuego también no cosas así creo que los diseños los tenía todos desbloqueados y bueno esto sí que me gustaría quitarlo pero no se puede o sea no tendría que desinstalar el juego todo y es un coñazo así que bueno los diseños no sé si estarán o no coño que susto me ha dado el tío es ahí hablando en los diseños no sé si se quitarán o no y tal y aparte el problema que tiene este juego es que hay un montón de habilidades hay un montón de habilidades pero claro si yo quisiera centrarme en tener todas las habilidades e ir que las fuéramos viendo todas claro yo tendría que hacer a lo mejor muchos capítulos básicamente de ponerme a matar zombies o perder el tiempo que básicamente eso no creo que aporte mucho así que ya os digo que van a ver habilidades que es que no se van a poder ver pero bueno que tampoco son la mayoría son pasivas no de a lo mejor haz más daño con un arma puedes hacer yo que sé agarrar al zombie cuando tal son cosas que sí que pueden estar bien pero que tampoco son claves no yo lo que voy a centrarme es en en la campaña en misiones y tal y luego pasaremos a the following en una lista de reproducción aparte esto debe ser el zombi realmente no sé si tiene historia o cómo es porque ya os digo lo he probado como dos minutos vital y me pareció una chetada lo que probé así que nada vamos con la campaña mira aquí tengo hace poco lo jugado creo que es este supervivencia nivel 18 agilidad nivel 20 y potencia nivel 24 hay varias habilidades el potencia es el tema de matar zombies no el daño que tú vas haciendo vital son habilidades para la hora de matar agilidad pues es a la hora de hacer parkour y tal no y supervivencia pues bueno te dan puntos a medida que vas haciendo misiones o eventos aleatorios el random de estos por el mapa no de hoy un supervivencia en peligro pues voy a ayudarle y tal era historia 100% progreso 79 no sé por qué aquí me faltaron realmente misiones secundarias y tal lo que es la historia aunque las secundarias las hice casi todas vale vamos a me gustaría borrar alguna era este es del día 2 de mayo hoy estamos a no sé qué día estamos pero vamos estamos en mayo está el hecho hace poquito lo que pasa que el juego ya lo tenía empezado desde hace tiempo también he visto que hay un montón de dlc si tal de skins y mierda pero es que juegas en primera persona no sé para qué coño quieres skins pero bueno vale a ver si podemos borrar alguna partida porque es que no quiero a ver jugar a la campaña por ejemplo efe avanzadas vale ahí las puedo eliminar vamos a eliminar está la segunda no eliminar la primera que cojones eliminar las voy a eliminar todas de hecho todas eliminadas vamos a jugar en normal lo puedo poner en difícil en pesadilla y tal pero bueno vamos a jugar y normal sabes por la noche este juego es básicamente un suicidio o sea por el día es fácil porque por el día y zombies hay tal no pero por la noche empiezan a salir varios tipos de zombies especiales y es que te revientan visor activado inicio del informe información del sujeto cadir suleiman político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus de su hermano jesan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo suleiman culpó al sai de la muerte de hassan robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el sai dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo información del sujeto el expediente robado que el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus si se implementa en su estado actual la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica además el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión su uso provocaría innumerables pérdidas humanas hay que recuperarlo más información estado actual suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicarlo si así se le ordena estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se el archivo las interferencias no afectan a tu radio del sai es tu comodín no la pierdas desde entonces suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan repetimos tienes que encontrar a suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes ya te dije que no era un paracaídas de suministros rompen de las piernas y llevárselo a raíz atrás todos atrás calla el ruido no se atrae atrás atrás vamos tenemos que irnos hay que sacarlo de la calle a la puerta a la puerta ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! Hay uno con una herida en la cabeza Y un mordisco en el brazo ¡Mierda! ¿Amir está herido? No, Amir ha muerto Pero lleva a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos Pues aquí empieza la cosa Hemos caído, creo que en Harran La ciudad donde estamos, creo que es una isla Y supuestamente tenemos que ir a por el Suleiman este que ha robado un archivo Al SAI, que nosotros trabajamos Para el SAI, que es una organización Y tenemos que recuperar El archivo porque por lo visto el archivo ese Tiene la cura del virus Así que así empieza la cosa El juego Diría que es larguillo Pero tampoco sin pasarse Ahora mismo estamos en la torre A ver si tenemos... Vale Estamos en la torre Tenemos varias zonas seguras por el mapa Bueno, de momento no nos deja verlo Y en cada parte de zona segura Tenemos una cama Que esta no es Y una mochila Donde guardamos nuestras cosas Si yo por ejemplo Imaginaros que esta es mi mochila Y yo guardo aquí las cosas Y me voy a otra zona segura A otra parte del mapa En la mochila sigue habiendo lo mismo O sea, se comunica la mochila Por todas partes Y las zonas seguras Pues son útiles Por ejemplo, si vienes aquí de noche Y dices, hostia Que es que quiero hacer una misión Pero claro No voy a salir de noche Porque es que es un suicidio Pues dices, duermo Y espero que salga de día Y ya me voy, ¿sabes? O te metes en la zona segura Para protegerte de De los zombies Que te quieran atacar y tal Vale, no tenemos linterna todavía Ni nada, ¿no? Imagino Ahora va a ser un poquito Cinemática y tal Pero bueno No creo que dure mucho Durante tres días Como un cadáver Y ahora asustas a los niños Empiezas bien, 31 ¿Dónde estoy? En el paraíso ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas Veo la habitación 190 El jefe te pondrá ¿Me ha pegado? ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe 31 es el número de infectado Que tenemos nosotros Vale El de TheFollowing Es en otra zona y tal El DLC Y allí por lo visto Conduces un buggy y tal Lo puedes mejorar Y aquí no se conduce Lo sé ¿Qué pasa, Salma? Tu número Eres el infectado número 31 Yo soy la 18 Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos Vale La Anticina es el antivirus Básicamente Lo que pasa es que no ¿Quieres pelear o qué? Se quedará la Anticina de Amir Bueno, lo que decía, gente La Anticina es lo que hace No te cura del virus No sé cómo es la palabra exacta Ahora mismo Pero te mantiene el virus a raya ¿Sabes? Te lo controla Hace que no te transformes O sea Yo estoy mordido ahora mismo Estoy infectado No tengo cura Pero con la Anticina Puedo hacer que no me convierta ¿Qué pasa, Derek? Arriba, vale ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué decías? ¿Querías pelear o qué? Porque nos pegamos, eh A ver Voy a mirar un poquito La sensibilidad del ratón Vale, ahí Hola, Zaffer Me llamo Kyle Crane, chaval La historia es buena del juego, eh Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? Pero si eres un niño ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No ¿Querías hablar conmigo? Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos La Torre La Torre Akin y sus corredores lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí desde entonces Cogemos suministros, buscamos comida Y rescatamos a gente Ya, quería darle las gracias a esa chica Bien, porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad, te aseguro que no Bueno, llévate Necesitamos la radio para comunicarnos con el side No hay gente como tú ¿Te quedas con la antecina de otra persona Y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto con uno de los nuestros Por la mierda de radios que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio a hacer algo útil En La Torre no queremos ni capullos ni vagos Eh, oye No es justo No soy vago Es que, oye Jefe Calla El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado en una mina Vuelve más tarde Vale Al piso 13 hay que ir, ¿no? Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí Correcto Este es un corredor más No es el jefe, obviamente El jefe es Brecken Este es el hermano de la chica Que nos ha salvado No soy vago Ve a la planta 13 Y encuentra al superviviente perdido En este capítulo Yo creo que no vamos a salir a la calle Porque habrá bastante cinemática Por aquí dentro y tal No lo sé si saldremos Ah, no Es arriba, vale De momento No sé por qué no me deja correr A ver A ver Vamos a mirar un segundito Los controles Porque No sé si es que se han desconfigurado O qué A ver Teclas asignadas Sprintar Mayúsculas Y No sé por qué no me deja Vale Tenemos que ir a hablar Con Brecken Creo, ¿no? Construyeron la muralla En solo tres días ¿Te acuerdas? Si no me equivoco Nuestra habitación Era la 190 O me está Creo que me está diciendo Que bajen el ascensor Abajo Va con una tubería De De agua Se puede usar de arma Pero no es el mejor arma Lo que pasa es que Claro Nosotros no tendremos Armas buenas Hasta pasado un tiempo Yo creo Al menos que me hayan salido Los diseños Dios ¿Cuánta gente Ha muerto aquí? Esto da un mal rollo Pero Por suerte no hay nadie El juego Ya os digo Es bastante gore Pero Merece mucho la pena ¿Eh? No me deis prisa Me he mordido No tengo síntomas Pero me dicen Que estoy infectado Pues espero Que hayas conseguido Algo de adivina ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Vale Tenemos ya un arma Y ya podemos correr Pero no sé No sé por qué No tenemos la linterna Pedazo de hostia Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Usted salvó la vida Dios ¿Tenías que matarlo? Sí Tenía A ver si es tu hermano Por mucho que joda Yo creo que está mejor muerto Vale El mod de que el arma se desgaste Está metido Vamos a ver los diseños Vale Los diseños no Tenemos los típicos diseños Así que no se me ha metido El mod de los diseños Lo prefiero El juego ya os digo Si tenéis vértigo Lo vais a pasar mal Porque hay momentos En los que Joder Vale Tenemos que hablar Con el tío este No te muevas Lena estará aquí enseguida Lena es la enfermera O la medida Tienes que encontrar gasas Y alcohol Vale Gasas y alcohol Si los combinamos Creamos botiquines Vamos a ver si hay por aquí Las gasas suelen estar En unos cajetines Que hay en los baños Y el alcohol Y el alcohol suele estar en neveras Y bueno Por ahí Los zombies lo llevan mucho No sé por qué Vale Aquí no hay nada Hay que registrar un poquito Todo esto Cinta americana Vamos registrando todo Vamos pillando cosillas Y luego con eso Y luego con eso hacemos cosas Aquí puede estar el alcohol Correcto Alcohol Faltan gasas Aquí tenemos clavos Que no recuerdo ahora mismo Para qué eran Y esto no abre ¿No? Vale Bueno Quedan gasas Ahora hacemos el botiquino No sé si tengo que hacer el botiquino Dárselo directamente Ese estaba ahí ¿Vale? Cinta americana Todo lo que vayamos pillando Esto no ocupa espacio Así que todo lo que se pueda coger Lo que sí ocupa espacio Son las armas Todo lo que no ocupe espacio Para sacar Aquí tienen que estar las gasas Bien Esto es todo lo que más quería Vale Ahora vamos a diseños Tenemos aquí botiquín Que pone uno Podemos hacerlo Con uno de alcohol Y una gasa Creado Vamos a probar esto Esto es un poco Tutorial ¿No? Para aprender a hacer botiquines Al inicio Y tal Pulsa más Para acceder al menú diseños ¿Qué cojones? Crea un botiquín Que ya lo he creado Ah, pues puedo crear otro Toma, para ti El botiquín Te estoy dando una gasa En realidad Pero bueno Está mordido, ¿eh? Este se va a transformar ¿Quién está herido? Está salgando mucho Déjame ver Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario Pero funcionará No sé por qué Pero se me va el casco Y solo escucho de un lado Bueno, gracias Ya me ocupo yo Venga Hasta luego, Lena Hemos hecho una misión Así random Así que subimos Un poquito En supervivencia Eh, 31 No está mal para ser novato Quizá te haya juzgado mal Pues si lo único que ha hecho Ha sido darle un botiquín A este Solo quiero devolveros Mira, ya tenemos linterna Genial Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Vale, Rajin está Supongo que arriba, ¿no? Ahora nos va a enseñar Un poquito de parkour Ah, es muy importante En el juego Ah, nos va a enseñar A saber movernos Y tal Y le he dado el botiquín, ¿eh? Pero me lo he quedado yo también, ¿eh? O sea, no No me lo han quitado Del inventario Por aquí Bueno, eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rajin ¿Te crees tan listo Que hasta eres peligroso? Omar me ha contado Tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso Te han pillado, tío No sabes lo que tiene Para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias Por lo que hiciste por mí Y lamento Está buena la Jade Os debo la vida a Amir y a ti Aunque tienen pinta como de árabes Todos No sé por qué Aparte del nombre, ¿no? Rahim, Jade Yo diría que son Ascendencia árabe ¿Qué pasa, Rahim? Bueno ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado Venga, vamos a cambiarnos Tenemos varias ropas de DLCs y tal No sé si tengo todos Diría que no Pero tengo bastantes Porque el otro día jugando conseguí un arma y tal Y me dijo No te la puedes equipar porque no tienes el DLC Aquí tenemos nuestra mochila Aquí podemos guardar todo lo que queramos Por ejemplo Quiero guardar clavos Y tres de cinta americana Ahí se quedan Vale, vale Me cambio de ropa Se me ha olvidado Lo que pasa es que hay ropa que la hay que desbloqueando A medida que vaya avanzando Entonces podemos ponernos ropa limpia Este, venga, ropa limpia No sé cuál llevo ahora, pero bueno Ya estoy preparado, venga El gimnasio Vale, último piso Tienda A ver qué venden aquí De momento parece que no tenemos vendedor Hay vendedores también En cada zona segura Que nos van a ir vendiendo armas O materiales y tal Es por el otro lado Es aquí, ¿no? ¿Dónde coño es? O tengo que subir más o bajar, no sé Subir, me imagino Pero ya os digo Las armas Yo he visto gente Que tiene armas Que hacen cuatro mil de daño Y tal Yo lo máximo que he tenido de daño He sido mil quinientos Y con una arma que va a costar conseguir Y avanzar bastante Saltamos Fundamento Esto no me interesa Si esto yo lo sé hacer Siempre hay que apuntar Hacia donde saltas Eso sí Un vértigo A mí que me dan miedo A mí que me dan miedo las alturas Ha habido momentos En que los he pasado mal Porque además Cuando estás en sitio alto Como que el personaje Se tambalea Y se va un poco Para los lados ¿Lo veis? ¿Cómo se mueve? ¿Qué pasa? He llegado Se corre Aprender parkour ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo Su padre iba a saltar aquí ¿Sabes? ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica Atentos ahora ¿Me estás hablando en serio? Fíjate Vale Esto Vale Esto lo que nos está enseñando Es que Si estamos en un sitio alto Y queremos caer Y caemos en bolsas de basura No nos hacemos daño Es algo así tipo Assassin's Creed Me parece Cuando caes en los carros de Eno Pues aquí Creo que da igual la altura No estoy seguro Pero bueno Caes en En esto Y no te haces daño Obviamente Caes fuera de eso Y te matas Venga En la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies Trepan fatal Cuanto más complicado Sea el terreno Mejor para ti Te he preparado Algunas situaciones típicas A ver A ver como se te dan Venga Sigue los consejos de Rahim Tenemos que hacer parkour Por aquí A veces es mejor pasar Ah vale Ya sé lo que estaba fallando aquí Es que hay una habilidad Que tú vas corriendo Le das a la C Y te deslizas Al correr Pero como yo no la tengo Pues tengo que agacharme Y pasar Y es lo que estaba intentando ¿No? Pasar deslizándome Vale Saltamos Y ahora por aquí De aquí subimos Aquí Vale Y ahora a escalar Esto es fácil La primera vez Cuando juegas y tal Puedes decir Hostia Es que el parkour Es un poco lioso A mi me pasaba Pero luego Es que lo haces tantas veces Que es que te acostumbras Vale Como no No hay límite de tiempo aquí Ni nada Así que no hay problema En este capítulo Ya os digo Va a ser un poquito La introducción Aprender conceptos Pero yo como tengo práctica Pues me es más fácil ¿No? Igual ¿Lo has hecho antes? Eva Lo más parecido Es el atletismo Que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual Vale Estamos en la grúa Cruzamos Para el otro lado Que nos estamos convirtiendo Ahí hace falta en piscina ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Rahim ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido Tu primer ataque Vuelve aquí Mirad las vistas Chaval Te caes desde aquí Y la hostia Y a mí me dan miedo Las alturas ¿No? Pero bueno Esto Ya hasta me he acostumbrado Pero vamos La hostia Que te metes aquí Y no es el sitio Más alto Donde vamos a subir ¿Eh? Vale Tenemos que volver Con Rahim ¿No? No No sé por qué No puedo correr Linterna tengo Pero no No sé si será por el virus Que estamos un poco tocados Ahora No sé por qué No me dejaba correr por ahí Aquí estás Oye Te estoy hablando ¿Qué coño ha sido eso? No me estaré Transformando Espero que no Los ataques te recuerdan Que estás infectado Pero es mejor Que vayas a ver Al doctor Cere Para que te examine Seguramente te dé Un poco de anticipo Antes de ir a ver a Cere Habla con el dependiente Te dará el equipo Para que no pierdas La cabeza De un mordisco En la calle Creo que vamos a salir ¿Eh? ¿Y? ¿A qué estás esperando? En marcha Voy, voy, voy Voy, voy, voy El dependiente de vez en cuando Nos va a ir dando cosillas Hay que pillar el ascensor ¿No? Ah, que está arriba el ascensor ¿O cómo? Es un poco lioso A veces esto ¿No? Está aquí el ascensor Venga, pues nos vamos A ver si podemos salir A la calle Aunque sea para matar A un par de zombies Y ir subiendo Alguna habilidad De momento bien A ver Aquí tenemos como desafíos Y tal ¿Qué tengo que hacer? Ve a la entrada Del aparcamiento Tal, tal Y 50 paquetes Vale Luego aquí pondrán Más adelante Varias misiones Secundarias Que se pueden ir cogiendo Estos son desafíos Lo de la diana Eso no hace falta hacerlo Porque incluso Cuando los haces Luego se pueden volver A coger y tal Y es un poco lioso Por aquí salimos A la calle Y aquí tiene que estar El dependiente El mismo Me da una pata ¿Sabes? De mesa yo creo Luego les caeré bien Deado la comunicación Con el exterior Hay mucha paranoia Por aquí No hay nadie A quien pedir ayuda En toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes Provisiones De los suministros aéreos O se las llevas a Spike Verás como la gente Cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres Que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente Les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres A una mujer Que te haga compañía Por las noches Sí ¿Qué más? Vale Todo esto Es gratis Piezas Ganzúa Tal tal O sea Este es un dependiente Que me va dando cosas Cada cierto tiempo Pero también Creo que le puedes Comprar Esto es mío Creo que le puedes Comprar más adelante Si no es a este A otro ¿Qué tenemos que hacer? Consigue que hacer Te doy un poco de anticina Vale ¿Vas a salir? Sí ¿Me abres? Bueno, ya me abro yo Bueno, pues ábreme tú, tío Ten cuidado ahí fuera, novato Ya hemos perdido a demasiados No me perderéis a mí Vale, vamos a ver Si podemos crear un arma No creo que tenga Pero bueno Podemos ir a buscar Podemos ir a buscar herramientas Por ejemplo Seguridad, bastón, tal, tal Espérate ¿Tengo todos los diseños o qué? Creo que se me han desbloqueado Sí, tengo todos los diseños Tengo todos los diseños De un momento a otro Yo pensé que no se había instalado esto Pero bueno Es que no Como no he sabido quitarlo Bueno, tenemos todos los diseños ¿Ves? Estos diseños son para Para The Following Para el buggy y tal Yo con el que jugaba era este Daño 1500 No he visto otro que haga más daño Piezas de metal Setas fluorescentes y hierba Vale Sé dónde se consigue Vale Necesitamos ganzúas Pero bueno De momento no quiero hacer nada No hay tiempo para contemplar el paisaje Sí, hay tiempo, sí No voy a ir donde haceré ahora, ¿eh? Ahora voy a matar un par de zombies ¿Ves? Es que no Con esto no le hago nada, ¿eh? Lo que no me gusta mucho Son los putos rayos del sol Que me rayan bastante Estamos sin resistencia Cuidado Una cosa que a mí me gustaba mucho Espérate Todavía no puedo hacerlo Ahora lo haremos Tengo que ir quitándome alguno Por lo menos A ver Vamos a recargar un poquito de energía Una cosa que me gusta mucho Ah, que no puedo hacerla Es verdad Porque requiere una habilidad Requiere una habilidad Y como todavía no la tengo Vale, los matamos Y los registramos Que tienen herramientas Tienen cosillas O dinero De momento viene bien ir matando Ir saltando Y haciendo cosas de estas igual Lo que pasa es que no tengo ganzúas Para abrir los cofres Y tal En serio me he hecho daño por eso Ahora mismo voy a saquear un poquito Todo lo que vean Ir matando un poquillo Estos zombies Son zombies mierdas O sea Cuando toque uno fuerte Es un poco parecido Al A Left ¿No? Al Left 4 Dead Porque Hay un zombie que escupe Como la Spitter Hay uno grande Que es como el Tank También Es una especie de Charger Tank ¿Qué más tenemos por ahí? Luego tenemos Otro que explota Cuando estás cerca Otros que corren muy rápido No sé Lo iremos viendo Por favor Ese se encabeza Estamos cerca de subir En nivel de potencia Ahí está Hemos subido Un nivel de potencia Así que Podemos poner una habilidad Podemos poner la primera Aprende a atacar Con gran precisión Cada golpe Has estado en la cabeza De un enemigo Con un arma contundente Tendrá probabilidad De aturdirlo Pues lo ponemos A ver si Le aturdimos Bueno no No le aturdío Pero A ver Quiero ver Si le pego Lo que pasa No quiero pegarle Así ¿Por qué no le pega En horizontal? Vale Vale Ahí si se ha quedado Aturdida Lo veis Le he pegado En la cabeza Y se ha quedado Así como Tonta Quiero quitarme A estos Que no es necesario Pero Para ir subiendo Un poquillo ¿No? En En brutalidad Esta Hay alguien más Le he visto La sombra Levántate de ahí Vale Nos han dado Cigarrillos Y los cigarrillos Creo que no valen Para nada Simplemente Para venderlos Y que nos den pasta Se encuentran Mucho Aquí Vale Aquí tenemos Dos bolsas Esto significa Que hay dos zombies Aquí que han muerto Y no les hemos Registrado Ahí está Yo hasta que no veo Que pierde la cabeza Nada Y bueno gente Pues yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Con esto Que estoy haciendo Ahora Vamos ganando Agilidad Ahí está Cere Con los saltos Y tal También vamos ganando Agilidad Que es otra Otra habilidad Y poco a poco ¿No? Así que Dejamos el capítulo Aquí El primer contacto Con el juego Y tal Y para el siguiente Seguimos haciendo misiones Y tal Y tal Y tal